En fecha reciente, un grupo de sujetos desconocidos intentó robar dos postes de luz, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, fracasaron en su intento luego de que la policía municipal los sorprendiera logrando la detención de uno de ellos y el escape de sus cómplices. Un portavoz de la Agencia Estatal de Investigaciones, instancia dependiente de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que el suceso descrito ocurrió el pasado jueves 18 de marzo, alrededor de las 10 horas, en las inmediaciones de la unidad deportiva del municipio de Jalapa de Díaz. Se estableció que fue la misma ciudadanía la que al percatarse del suceso, dio aviso a la policía municipal, cuyos elementos se movilizaron inmediatamente, logrando sorprender en flagrancia a los presuntos infractores, quienes al verse descubiertos intentaron escapar del lugar. Durante la intervención policiaca, uno de los presuntos infractores fue detenido, mismo que portaba un uniforme clonado de la CFE y quien al verse copado, atacó a los policías, pero finalmente fue sometido y trasladado a la comandancia municipal. En el marco de este arresto, cuando la policía intentaba intervenir la maquinaria y un camión en el que el grupo de varones se llevaba a los postes, un sujeto también vestido con una playera clonada de la CFE, llegó al lugar acompañado de unos ocho sujetos para hacer frente a la policía y despojarla de las unidades de motor para después escapar con destino incierto. El detenido, identificado como Antonio B.G., de 36 años, residente de Arroyo Espuma, al ser interrogado por las autoridades, dijo que había sido contratado para llevarse los postes de luz y que la persona que los comandaba era Domingo FS, conocido popularmente como el Güero Cuija, a quien identificó como el cabecilla del grupo y que pretendía robar los postes de luz registrados con los números CFE-PCR 110500-2002, CNMEX 3J-22157 y CFE-PCR 12C-7502017, SISTLEC 3J-1025. Tanto Domingo B.G. como Domingo FS llevaban puestos uniformes clonados de la CFE, por lo que serán investigados toda vez que estarían cometiendo, además del robo de postes, otro delito federal por hacer uso indebido de uniformes, insignias o siglas de una dependencia federal como la CFE. De acuerdo a las indagatorias, todos los sujetos que cometieron el delito federal ya fueron identificados plenamente, por lo que en próximos días podrían haber más detenciones a causa de este sabotaje en agravio a la parestatal que suministra de energía eléctrica a la población.